... Bueno, estoy cantándole a esta peña del 9 de julio, invitado por una amiga paraguaya que vive acá en Esquel, y que, bueno, en otra juntada estuve también cantando, así que nuevamente estoy aquí con esta propuesta bien patagónica, estoy cantando con esta guitarra que está hecha por mí, está debutando la guitarra acá en el estudio de producciones Valero Producciones, amigos, los hermanos mayor, gente muy conocida y querida por mí, y que estamos debutando, yo realmente en este lugar tan bello, poder llevar estas canciones patagónicas a todo el país, y no a todos los que quieren escuchar. Así que muy feliz de poder estar acá, poder estar debutando con mi guitarra patagónica, hecha por mis manos, tuve casi cuatro años con ella, pero es parte de esta historia que uno tiene de cantor, así que qué mejor que presentarla en esta oportunidad del 9 de julio, un día importante para todos los argentinos, y con un instrumento hecho con todo el amor que tenemos los patagónicos de entregar canciones a través de ella. Tiene el nombre ahí y tiene la Cruz del Sur, no podía ser de otra manera mi guitarra. Así que con ella voy a cantar estas canciones del 9 de julio para esta peña virtual y saludando a todos los amigos que van a intervenir en esta peña de todo el país, de que hay muchos y buenos, así que el abrazo patagónico para todos ellos. Voy a empezar con una milonga que yo le hice la música, es de Don Elias Chucay, uno de los grandes poetas que tiene la línea sur y la Patagonia, y él le escribió al Ñanco, que es un pajarito patagónico, que dicen los originarios que cuando él te da el pecho y andás viajando en auto, en a caballo o de a pie, vas a tener buen día. Pero si te da el lomo, más vale volvete, hacía otra cosa, pero no sigas porque no va a ser muy bueno el día. Esto tiene que ver con esa historia del pecho blanco y se llama Purate Saino, y ahí va. El Ñanco me muestra el pecho y qué contento que estoy He de tener buena suerte por el camino que voy Apurate Saino, lindo que hoy vamos a andar mejor El pecho blanco me dice que me da la mano Dios Yo creo mucho estas cosas La experiencia me enseñó Una vez lo tomé a risa Después lloré de dolor Por eso sirvió algún Ñanco Contento me pongo yo Siempre y cuando me dé el pecho Yo te hago esta aclaración Apurate Saino, lindo No te vuelvas retacón Que a mí me están esperando Allá por el cañadón Al ver el pecho del Ñanco Para mí ha salido el sol Esta tarde tendré suerte En el rancho de mi amor Tanto andar y andar caminos Entre Neneo y Coirón Extraño los mates de ella Y su sonrisa Señor Por eso Saino, apurate Te lo pido por favor El pecho blanco me dice Que me da la mano Dios El pecho blanco me dice Que me da la mano Dios Tanto andar y andar caminos Entre Neneo y Coirón Bueno, ahí estaba Apurate Saino Milonga de Don Elías Chucaire Y la música de quien le está cantando Realmente es lindo recrear canciones De los amigos que escriben Yo siempre le digo a los que escriben Que es lindo Tomar esos libros, alguna poesía Y hacer la canción Porque es la manera que vuela más Porque si no uno las lee Son muy bonitas Y quedan ahí en la biblioteca Pero tengo el gusto De poder compartir canciones De las que yo humildemente Le he hecho la música Porque no soy músico No escribo música Lo hago de oído Pero lo hago con todo el corazón Que tenemos los que cantamos Así que esto que voy a cantar ahora No es mío Esto es de Don Willy Bascuñán Un chileno que hizo esta canción Hace muchos años Y se llama Soy del Sur Y así dice Vengo de un país En donde el alba Va sembrando la esperanza Alborada de la luz Soy del Sur Muy al Sur Siento que me sueñan mis mayores Que mi voz es como un eco De esta tierra enamorada Traigo la ternura La dulzura y el dolor Que es parte de la esperanza Traigo en mi una noche florecida Y en mi voz dolida Una oración Vengo de las playas solitarias Que se pueblan en las noches De gaviotas en el sur Soy del Sur Muy al Sur Traigo en mi voz Al continente Y florece en mi garganta El grito arisco De su gente Traigo en mi el destino De todo lo que sé Que mueren Por la esperanza Vengo del rincón Más infinito De la luz Soy del Sur Muy al Sur Soy del Sur Muy al Sur Ahí estaba Soy del Sur Bella canción Que nombra a toda la Patagonia Tanto chilena como argentina Y que bueno La he incorporado a este repertorio De canciones del Sur Y que muy feliz estoy compartiendo Con toda la gente Que está escuchando esto Y mirando a los cantores Que por ahí somos todos desconocidos Pero que en todo el país se canta De una u otra manera Todos le cantan A su gente A las costumbres Al caballo Al perro Pero siempre hay canciones Que no identifican Nosotros tenemos Nuestra canción No es muy de revolver El poncho Pero decimos muchas cosas A través de ella Les voy a cantar ahora Una zamba De un amigo De las grutas Ahí nomás Donde tiene todo el mar Para él Él escribió Una poesía Que llamó Terrón patagónico Y yo le he puesto música Por zamba Así que con esta Me quiero despedir No sin antes Agradecer A Macarena Que me invitó A todos los cantores Que esta noche Y que esta tarde Seguramente Que estamos compartiendo Con todo el país Que se una Alfei Y acá La canción patagónica Entonces con esta Me despido Terrón patagónico Zamba Y ahí va Cuando busco En el baúl De mis angustias La improbable Lozanía De un poema Solo encuentro En el vacío De mis dudas La frustrante De sazón De dudas nuevas Solo encuentro En el baúl De mis angustias La frustrante De sazón De dudas nuevas Soy el pobre Terrón De algún desierto De los muchos Que te habitan Patagonia Soy un viejo Pedrusco De tus cerros Soy apenas Otra pena De tu historia Soy un viejo Pedrusco De tus cerros Soy apenas Otra pena De tu historia En algún Estrecho lugar De la memoria De este flaco De este flaco cerebro Están los versos Que escondí Desde siempre Patagonia Para decir Simplemente Que te quiero Que escondí Desde siempre Patagonia Para decir Simplemente Que te quiero He buscado En los libros Tus historias Y encontré Poca historia En esos libros Porque aquellos Que ocultaron Tu memoria Son los mismos Que mataron A tus indios Porque aquellos Que ocultaron Tu memoria Son los mismos Que mataron A tus indios Solo intento Con los versos Que te ofrezco Que alguien Quiera conocerte Y te conozca Porque sé Que quien descubra Tus misterios Ya no podrán Dejar de amarte Patagonia Porque sé Que quien descubra Tus misterios Ya no podrán Dejar de amarte Patagonia En algún Estrecho lugar De la memoria De este flaco Cerebro Están los versos Que escondí Desde siempre Patagonia Para decir Simplemente Que te quiero Que escondí Desde siempre Patagonia Para decir Simplemente Que te quiero Muchas gracias Tranquomonas Tendentes Última Tendentes Todo Tendentes Pod stimmt Hasta 個人 Y Todo 就是說 Vacb disproportionately ��